Música Mari Mari Lamien, Inche Loreto Millalén Piñé Estoy agradecida de que tengamos la posibilidad de trabajar y exponer en este espacio Te lo agradezco a ti especialmente Alejandra que ha detectado nuestro quehacer y nos ha hecho una invitación a colaborar también con el trabajo que ustedes hacen Sobre la muestra les puedo decir que estoy ahora sentada sobre un amamantador que también se llama Primavera y es un objeto creado con la intención de acoger las labores sociales naturales de la gente que son por ejemplo amamantar, dormir para el descanso para el descanso de poder otorgar algún día un mejor servicio cada vez que los espacios de acogida sean con una voluntad más consciente en el momento de ser creados También es un regaloneo, o sea un lugar donde uno puede regalonear Ya ha sido probado, han estado aquí algunas madres que son del grupo amamantando a sus guaguitas y han podido ellas, las guaguas después descansar durante la tarde sobre él También uno puede sentarse a conversar y ese es uno de los objetivos principales de los objetos que están aquí presentes en la exposición que son una treintena de chañuntucos creados por las chilcatufes las estudiantes de la escuela de talleras Yajin durante el periodo que va desde junio hasta noviembre del año 2014 Cada uno de ellos representa y es al mismo tiempo un territorio andante es un territorio individual porque es un asiento personal pero también nos remite a un trabajo anterior que es una investigación y un rescate de chañuntucos que son pehuenches, de Puelmapu, de Temuco de distintos territorios mapuche donde los encontramos en la colección de distintos museos en manos de los coleccionistas o situados en los lugares que son por ejemplo las bodegas de los museos o expuestos no permanentemente sino que ocasionalmente a la mirada de los que han sido convocados que normalmente no son una gran mayoría de personas Tras el rescate y la investigación de las técnicas de la visibilización de ellas a través de exposiciones itinerantes como fue hecha en Yuntuco estallido ondulante de la tierra el año 2013 por distintos centros culturales y comunitarios educativos de Santiago nos planteamos entonces la recuperación de las técnicas desde el hacer nosotras y en este camino fue el primer textil que quisimos construir el primero porque va en los pies y va en las caderas, va en el asiento un textil que nos permite echar raíces en un lugar por el tiempo que sea y poder entablar una conversación y poder de alguna manera programar la intención de nuestros encuentros a través de los diseños que ellos portan así nosotras en el encuentro a través del arte textil que de alguna manera nos reprograma en el sentido de cuando estamos aprendiendo un oficio que lleva tantos años desde abarcar la forma de hilar la forma de lavar la lana, de conseguirla, de hilarla, de torcerla convocando para cada uno de esos episodios a diferentes maestras de distintas edades, distintos territorios y mapuches también para explicarnos luego y recuperar las técnicas del teñido con distintos tintes naturales también sin descartar las técnicas de teñido con anilina y con materiales sintéticos porque las opciones el abanico de opciones tiene que ser muy amplio nosotras luego recopilando y estudiando las técnicas en distintos museos haciendo un catástrofe o una colección de fotografías de todos estos textiles antiguos que desde un principio venimos diciendo que no están en nuestros baúles ni en nuestro cajón de la ropa sino que los hemos encontrado en los museos y en las colecciones privadas nuestras abuelitas de alguna forma fueron despojadas de estas prendas en un intercambio forzado por tal vez una necesidad de sobrevivir o también en algunos casos de despojarse porque llevar el atuendo significaba estar discriminada y sufrir la violencia que te podía llevar a la depresión en estos momentos a la cárcel a la discriminación de tantas formas y nosotras recuperamos con el ánimo esas prendas textiles que son y representan la fuerza y en el fondo un mensaje que viene tejido y construido en este lenguaje Invitamos a la comunidad, a la sociedad a participar, a reconocer en ella su propia identidad, su herencia y su identificación también a través de la emoción que produce o el sentimiento que produce el arte y un arte que está rescatando y técnicas, está rescatando tradiciones pero al mismo tiempo innova en el uso y en la forma que ellas tienen como una de las posibilidades y del ejercicio de la autodeterminación como artistas también como artistas y mujeres mapuches Esta escuela es un espacio un espacio de trabajo donde se convoca a participar a todas las mujeres que quieran encontrarse con otras y poder comprometerse a participar en la formación en la autoformación para poder ejercer un servicio posteriormente que es el de una monitora comunitaria especialista en arte textil mapuche Esta convocatoria la hicimos a través de las redes de los medios del ciberespacio y pudimos encontrarnos con una demanda un interés muy grande muy grande y mucho más allá de lo que nosotras podíamos comprometernos a abarcar Sin embargo hicimos para eso una selección de las personas que iban a participar donde quedaron inscritas, anotadas mujeres que desde los 17 hasta los 65 años de edad donde lo importante era no tener a más allá de tener los apellidos mapuches tener una identificación y un compromiso con alguna comunidad desde ya un trabajo comunitario y un interés especial no solo en el arte textil sino que en esta convocatoria en el tema del derecho Este proceso de trabajo comenzó poco antes del año 2008 donde se fundó el taller Adyallín en el barrio Conchay Toro en un espacio que era comunitario también y se convoca a distintas mujeres mapuches a estudiar arte textil mapuche como una manera de reencontrarse de fortalecer la identidad y de crear lazos en ese momento llega Eugenia Calquín una destacada periodista y hoy día también tejedora mapuche Lore Ojeda una destacada bióloga mapuche defensora de los derechos de la tierra de la soberanía alimentaria del agua y así empieza a crecer una red de hermanas que estamos todavía trabajando juntas Ingrid Conejero también que es una lamien que hoy día vive en el sur y que está formando su propia escuela que ya tiene su propia escuela de arte textil y esto con la visión de que en cada uno de estos espacios de escuela textil nosotros tejemos redes fortalecemos el cuerpo el espíritu el ánimo de las personas que estamos luchando en diferentes condiciones y en diferentes territorios abarcando distintas comunas distintos espacios sociales como universidades juntas de vecinos comités y organizaciones diversas que defienden las distintas dimensiones de la vida y en esta escuela ya nos encontramos con más personas que están dispuestas a recibir este mensaje y a trabajar por el rescate por la por la por el rescate por el difundir el conocimiento por sacarlo de la invisibilización y por empezar a crear el camino de su protección o crear la forma en que podemos no solamente nosotras cobijarnos en él y fortalecernos sino que también estamos descubriendo la forma de protegerlo ampliamente en el sentido de compartir ampliamente pero también de que las personas que lleguen a él dejen de lado el deseo de usufructuar incluso pensando en el sentido que pudiera haber algún beneficio para las comunidades creemos que estamos en un camino donde vamos a definir y vamos a hacer una voz que pueda hablar acerca de cómo es ese camino de beneficio para las comunidades ya recopiladas estas técnicas que abarcan todo el territorio mapuche nosotras somos de distintos lugares Tugur nuestro cupalme proviene de todo el territorio mapuche entonces desde ahí abarcamos esta amplitud esta mirada amplia que es como que si pudiéramos volar y viéramos desde ahí todo lo que tenemos y desde ahí también vamos a fortalecernos para hacer esta esta dimensión que a nosotros nos está faltando en este momento y estamos prometiendo colaborar en eso una de las cosas que son importantes es que nosotras hemos querido convocar a este espacio de la escuela y en cada una de las exposiciones itinerantes que hemos hecho convocamos permanentemente distintas dimensiones se podrían decir distintas dimensiones del conocimiento o de la cultura o del quehacer o de la comunidad o de la sociedad ¿por qué las convocamos? porque en este mismo espacio o en este territorio hay un una gran cantidad de saberes acumulados y convocados desde la anterior desde la anterioridad que nosotros estemos aquí desde una perspectiva chiquitita desde antes que llegáramos aquí nosotras a conversar y desde antes de que se instalara por ejemplo en este territorio al costado sur del río Mapocho se instalara Chile o con respecto a la cultura Mapuche y a la cultura de los pueblos originarios ancestrales asentados aquí hablamos de culturas preexistentes al estado al juvenil o tal vez niño estado chileno que por otro lado tiene la la característica o la o normalmente la conducta de querer ser el padre o el abuelo o quien enseña o quien doma o quien castiga a un pueblo ancestral cuando en realidad la perspectiva que nosotras tenemos o que tomamos y heredamos es que los pueblos ancestrales son los abuelos los padres y las madres de una cultura o de una sociedad nueva que intenta construirse como una cultura para eso hay que decir que a través de los conocimientos antiguos se puede colaborar enormemente en esta creación de una plataforma o tal vez de un chañuntuco o de un soporte una textura que va a poder sustentar alimentar sostener cobijar y responder amorosamente a la intención de crear esta conexión y esta cultura que todavía no ha sido no se ha dado porque las condiciones en las que actualmente se desenvuelven las relaciones entre los pueblos ancestrales que milagrosamente resisten y viven y continúan intentando heredar a la sociedad su legado su conocimiento su profundidad su sentido que en síntesis podría ser una medicina para una sociedad que vive en las condiciones en que vivimos en esta ciudad por ejemplo si hubiese condiciones para recibir el mensaje estaríamos las personas viviendo otra calidad de vida este trabajo de arte con todo este mensaje el aporte que quiere hacer es justamente una colaboración para que estas condiciones de comunicación se abran en realidad el trabajo de Adyajin que hoy día además de ser un taller y una escuela desde un comienzo ha querido ser y ha sido hasta hoy y en ese sentido es reconocido por su propio pueblo una instancia de recuperación de territorio siempre lo ha sido nosotros a través de este trabajo recuperamos un territorio invisibilizado lo recuperamos para nosotras para nuestro pueblo y para toda la sociedad y para quien quiera ser una tierra fértil y que quiera recibir y que quiera brotar en él y que quiera reconocerse en este territorio en este mismo piso en este mismo espacio donde hace muy poco tiempo hace un poco más de 200 años era un territorio libre de las condiciones que hoy día nos impone el capitalismo el neoliberalismo que nos impone la sociedad de mercado que tiene a la mayoría de la gente enferma de cáncer a las mujeres a los niños a las niñas y donde esta situación de falta de amor y de relaciones que nos permitan trabajar desde el arte desde la comunicación desde la medicina desde el derecho desde la escritura desde todas las formas que nos permiten mejorar nuestras relaciones de vida humana nosotros queremos aportar otra dimensión otra visión desde que somos mujeres indígenas artistas y esto lo venimos haciendo con una gran voluntad porque nuestro trabajo ha sido autónomo ha sido también autogestionado entonces desde esa desde esa opción nosotros también queremos decir que que no solamente venimos a rescatar un patrimonio como se le conoce desde el mundo occidental sino que la forma en que lo venimos haciendo también es una forma que se debe rescatar de que debemos retomar que podemos hacerlo hay muchas formas eso significa solamente que cada una de las formas que se propongan se validan por sus propias comunidades esa es una intención importante a través de este trabajo nosotras también desde acá desde la ciudad queremos apoyar y defender la condición en que en que vienen a a dejar un mensaje también nuestros nuestros machis nuestros loncos nuestros huaychafe nuestros laguentuchefe que defienden los territorios defienden los nien de los territorios los espíritus que habitan en ese sentido el estado chileno tiene que tiene la responsabilidad de de hacer de dar todas las condiciones ya que ha ratificado el convenio 169 hace algunos años de dar las condiciones para que los pueblos antiguos ejerzan su autonomía que puedan autodeterminar su destino y que nosotros consideramos que en un espacio que va hay un espíritu un dueño de todo el territorio huayiche que no puede ser interceptado bloqueado o destruido en el caso de Pilmaikén del río Pilmaikén si está la machi en este momento condenada a cárcel y esperando su sentencia nosotras estamos absolutamente en contra de esa decisión del estado y esperamos que en algún momento esta condición se revierta que sea escuchada la voz de esta autoridad de esta autoridad espiritual mapuche nosotros tenemos autoridades que representan la dimensión espiritual auténticamente personas que nacen en esas condiciones y son reconocidas por toda su comunidad y el respeto es enorme no se trata de una condición o de un rol que tú vas a cumplir porque estudias una cantidad de años en una institución y se reconoce a través de un sello de un papel sino que es una condición natural nosotros reconocemos a la naturaleza como una persona como una vida más dentro de la comunidad la naturaleza está siempre presente en todo nuestro quehacer no es una dimensión impresa en un libro en un texto sino que es una dimensión que nos habita y nos habita y nos comunicamos a través de esa dimensión por eso la naturaleza y en ese sentido sabemos que Bolivia que Ecuador que Colombia que México tienen avances que son para nosotros significativos muy importantes en el reconocimiento de esos derechos en el reconocimiento del pluralismo en diferentes dimensiones especialmente en el tema del derecho aquí se está muy lejos todavía y hay una deuda pendiente todo lo que se haga por ahora es obligatorio no estamos hablando de nada especial y nosotros bueno este trabajo es para también alimentar esas conexiones las personas que llegan aquí pueden recordar que sus abuelas tejían que sus abuelas hilaban que teñían pero también vamos a hablar de lo que pasa aquí ahora que es importante reconocer la defensa de los territorios no solamente en el sur y acá sino que en cada uno de nosotros tenemos que responder a reencontrar los territorios y conquistarlos nuevamente para la vida no podemos vender nuestros territorios para que alguien usufruje de ellos ni para que eso contamine las aguas nosotros tenemos que aspiramos a disfrutar en comunidad y a obtener una gran y una maravillosa cantidad de conocimientos que nos permitan ser personas buenas ser personas ser gente ser una o una con la tierra ser comunidad con la naturaleza esa es nuestra aspiración más que el dinero las grandes tecnologías todos son medios para lograr que exista un equilibrio esa es la aspiración y en ese sentido nosotros con todas las miradas somos una más y colaboramos para que esa no sea una meta sino que una perspectiva una mirada amplia un horizonte pero no un horizonte que se arranca cada día más sino que un horizonte que es la mirada aquí y ahora y siempre de que somos comunidades y que tenemos que permanecer sobre la tierra respetarnos y abonarnos y colaborarnos con nuestras existencias con nuestras formas de pensar y de decir como en la vida porque hay espacio para todos por eso que el territorio es valioso por eso que se defiende bueno estar en este espacio para nosotros ha sido muy significativo importante ha sido bonito en algún momento en la itinerancia en el andar sin tener un lugar y seguir trabajando pensamos que necesitábamos un lugar donde hubiera un río o un cerro que estuviera cerca del metro porque las mujeres corremos por todos lados para hacer nuestra actividad y que además fuera un centro cultural y no teníamos más que esa idea y en el anhelo hasta que apareciste tú y encontramos la posibilidad de conversar para lograr este espacio y se dieron las cosas pudimos estamos aquí y es muy importante porque es un centro cultural importante está al lado del río Mapocho está al lado del metro y para nuestra gente es muy importante que expongamos también en un espacio dedicado a las artes visuales porque siempre se recomiendan otros lugares para el arte textil Mapuche de los pueblos antiguos entonces ha sido una gran suerte ha sido relevante y estamos agradecidas porque se han dado procesos que necesitábamos que se dieran para madurar y poder concretar ir cerrando etapas y comenzar a andar nuevas las necesidades que surgen desde aquí para compartir en otras dimensiones para poder darle la forma que soñamos que vamos a seguir soñando porque se van a seguir cumpliendo los deseos seguramente bueno desde ahí surgen las condiciones necesarias para autodefinirse en cada instante no nos establecen ningún tipo de medida o de precondición porque no somos feministas aunque hay muchas feministas que están en el grupo participan todos los hombres que quieran porque somos puras mujeres pero con todos los hombres que eso implica con nuestras parejas con nuestros hijos con nuestros padres con nuestros abuelos la convocatoria la convocatoria es dirigida a las mujeres porque es una dimensión de la humanidad y de la cultura que se está se está definiendo permanentemente que está formando un espacio de de creación y se está definiendo a cada instante no hay límite establecido justamente por el abandono en el que ha estado la condición de mujer y porque el camino que se ha hecho por la defensa de los derechos y de la vida de las mujeres lo han hecho las mujeres entonces y apoyadas siempre por todos estos hombres que son los incondicionales que van a la par con ellas con nosotras pero hoy en día las necesidades eran y la autonomía porque vamos a ir describiendo el camino señalándolo encontrándolo en la medida que nuestra inspiración que nuestra gran intuición que nuestro sentimiento nos indique y para eso no necesitamos no requerimos ningún tipo de límite ni de precondición mujeres en cada ser humano que tenga alma espíritu de mujer y que tenga condiciones de trabajar por la comunidad esas son las 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 personas que hemos ido encontrando en el camino y que se han sentido convocadas por el llamado que hacemos nosotras solamente eso que es muy amplio nos permite ser tan libres también tan y en ese camino es que nos hemos sentido hasta ahora cómodas y capaces de decir nuestra escuela ha muerto y vuelve a nacer nuestra escuela cuando nosotras definimos que nace de otra forma y replanteamos cada paso del camino pero surge desde los sueños desde la intuición desde las visiones desde la visión que viene del corazón ese es nuestro ese es nuestro andar tal vez algún día escribamos algo pero viene así viene así a definir lo que andemos que nosotras